Música Las partes del cuerpo vamos a cantar Y tú las tienes que tocar El pelo, la cabeza El cuello, la garganta Los hombros, los brazos Los dedos y las manos La espalda, la barriga La pierna, la rodilla Los pies, los dedos de los pies Las partes de la cara Los ojos, la nariz La oreja, la boca Música